Hola amigos, soy Lucía Cáceres y les doy la bienvenida a TREVOL TV, un espacio preparado para todos ustedes donde les mostraremos tips, recomendaciones y novedades en nuestro segmento Hazlo Fácil. En esta oportunidad vamos a conocer el mantenimiento adecuado que requieren los sanitarios TREVOL Así que, ¡acompáñenme! El inodoro es sin duda la pieza más importante del cuarto de baño, la cual debe ser práctica, de estilo moderno, diseño funcional, ecoamigable y lo más importante, de bajo consumo de agua. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Hola Lucía, bienvenida. En esta oportunidad queremos que nos comentes cuál es el adecuado y correcto mantenimiento de todo lo que son sanitarios TREVOL. Bueno Lucía, has llegado al lugar indicado, pero antes que nada quiero mencionarte que los sanitarios TREVOL superan los más exigentes estándares de calidad en funcionalidad, dimensiones y tiempo de vida del producto. Además Lucía, promovemos la cultura de bajo consumo de agua, dado que nuestros productos pueden ahorrar hasta un 70% y bajar el recibo de agua. Y para responder tu pregunta, hoy te mostraré de forma simple y rápida cómo mantener tus inodoros en perfectas condiciones. Perfecto Gabriel, ¡vamos! Me comentabas Gabriel que la correcta instalación de estos productos ayuda a tener un buen funcionamiento de los sanitarios y este es un punto muy importante. Así es Lucía, te menciono algunas de estas recomendaciones. Primero, leer correctamente el manual de instrucción donde indican los pasos para instalar un sanitario. Esto viene en todos los productos TREVOL. Segundo, al momento de instalar, la distancia del desagüe debe ser de 30.5 centímetros desde la pared terminada al eje del desagüe. Tercero, los puntos de agua se recomiendan que sean codos de bronce, el cual no genera oxidación como lo hacen los de fierro galvanizado y con esto evitar futuros goteos. Y finalmente Lucía, y lo más importante, hacer pruebas de funcionamiento antes de sellar el inodoro. Es muy importante tomar en cuenta todas estas recomendaciones ya que de esta manera evitamos el mal funcionamiento de los sanitarios. Gabriel, cuando ya el producto está instalado, ¿qué mantenimiento debemos darle? Lo recomendable Lucía es hacer mantenimientos preventivos. En el caso de las válvulas doble, casi siempre se quedan pegadas porque en el interior se llenan de sarro. Tendríamos que retirarla y en un recipiente echar una unidad de agua y vinagre, dejarla remojando y todo el sarro saldrá. Quedará limpio y operativo. El tanque también se ensucia de sarro. En este caso, nuevamente combinamos agua y vinagre, limpiamos con una esponja de lavar y quedará limpio. ¿Y para la limpieza del inodoro? El procedimiento es muy sencillo Lucía. Hacemos una mezcla de vinagre y un poco de agua con sal. Esta mezcla la echamos dentro del inodoro, esperamos unos minutos hasta que esta actúe. Después retiramos con la ayuda de una escobilla toda la suciedad y listo. Perfecto, gracias Gabriel por compartirnos toda esta información y recomendaciones que estamos seguros necesitamos todos en casa. Es muy importante mencionar que los sanitarios Trébol cuentan con garantía de por vida, en losas contra cualquier defecto de fabricación y 5 años en los accesorios internos. Además cuenta con repuestos originales Selima Trébol, asesoría y servicio técnico permanente a través de su ayuda en línea. Amigos, en este segmento acabamos de conocer una manera muy fácil de realizar el mantenimiento de los sanitarios Trébol. Pero si tú quieres conocer más de nuestros productos, puedes ingresar a todas nuestras redes sociales como Facebook, Instagram y YouTube como Selima Trébol. O también puedes ingresar a nuestra web www.selimatrébol.com Ahí encontrarás toda la información que tú y tu familia están buscando. Conmigo será hasta un próximo segmento de Hazlo Fácil. 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 Hazlo Fácil.